Está aquí en el estudio y le agradezco que haya aceptado esta invitación a Tere Guerra. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, Víctor. Muy bien. Y buenos días a la audiencia. Viene a hablarnos del Movimiento Nacional de Mujeres que están apoyando la candidatura de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Sí, hay un movimiento nacional que agrupa a varias organizaciones. En particular, yo represento aquí en Sinaloa la organización que se llama Por Ella y por Todas. Por Ella y por Todas. Es un... ¿Por qué el nombre incluso? Eso yo iba a preguntar. Dice, ¿por qué el nombre? Porque hemos dicho que la llegada de Claudia simboliza la lucha de las mujeres. Y podrían decir, bueno, también está Xochitl de candidata. Pero creo que el feminismo, y nosotros lo hemos planteado claramente, el feminismo es una causa de la izquierda. Ha sido lucha de la izquierda. Porque hay reivindicaciones específicas en el feminismo que nunca van a reivindicar la derecha. Por ejemplo, la libertad de decidir sobre tu cuerpo, la libertad de decidir sobre tu sexualidad. Esas banderas no son banderas de la derecha, pero no solamente eso. Una de las principales banderas del feminismo es la autonomía de las mujeres. La autonomía significa no solamente una autoconfianza de las mujeres, no solamente una fortaleza económica de las mujeres, sino la posibilidad de tomar tus decisiones. Uno de los grandes problemas, Víctor, que siempre hemos visto cuando las mujeres son violentadas, es que cuando las mujeres se deciden a romper relaciones que son violentas, siempre se multiplica la agresión. Porque en realidad, durante siglos, se vivió ese sometimiento de las mujeres. Esa idea de subordinación de las mujeres. Y si nosotros vemos hacia atrás, en el México nuestro, hay que recordar los debates que se daban cuando se debatía si debían o no votar las mujeres. Quienes alegaban que las mujeres no eran capaces de tomar decisiones por sí mismas. Pero eso ya está superado, ¿no? Está superado y pareciera que todo eso ya quedó atrás. Sin embargo, no solamente si revisamos cómo está el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político. Pero, ¿cuál es la lucha en este momento más importante que hay que dar? La lucha más importante que hay que dar es hacer primero que gane una mujer, una mujer con una trayectoria de izquierda. Y eso tiene un gran simbolismo. Nomás pensemos en el significado que en este país, por primera ocasión, a una mujer se le cruce la banda presidencial. Después de 200 años que nos constituimos como república independiente. ¿Y por qué tiene que ser una mujer de izquierda? No solamente porque Claudia ha reivindicado el tema de una república para las mujeres, sino porque hay una serie de propuestas que no están en el otro frente. Por ejemplo, el tema de la Agenda Nacional de Cuidados o la Ley Nacional de Cuidados. Significa un compromiso muy serio para un presupuesto, para reconocer y retribuir todas las labores que las mujeres realizan. ¿Quién es la que realiza las labores de cuidado para ancianos, para enfermos, para infancias? Y todo esto significa un compromiso presupuestario, porque es bastante grande la bolsa que hay que tener. Y ese compromiso lo ha hecho Claudia Sheinbaum. Además, ella ha hablado precisamente de la república de las mujeres, de elevar la igualdad sustantiva como un derecho constitucional. Ahora, todos los gobiernos, estamos hablando con Tere Guerra, todos los gobiernos dicen que le están haciendo justicia a las mujeres. Yo, al menos los últimos tres presidentes de la república. Y cada uno dice, estamos haciendo justicia, y anuncian programas. Está bien, pero ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Pues vamos a hacerle el recuento. ¿Cuándo se conquista? Usted dijo ahorita lo del derecho al voto. En 1953. Hasta 2018, ¿cuántas mujeres llegaron de gobernadoras? Seis, nada más. ¿Qué casualidad? O sea, y cuestionan mucho. No, pero no es casualidad. No, pero por eso le quiero decir. Los gobiernos de la cuarta transformación, de 2018 a 2024, 10 mujeres. ¿Cuándo se hace la reforma para la paridad total, que implica también empoderar mujeres en las gobernaturas? En 2019. ¿Cuándo llega por primera ocasión un gabinete paritario? En 2018. Pero además, diríamos, ¿ya está hecho todo? ¿Dónde están los rezagos fundamentales de salarios? Hay una brecha salarial, hay una desigualdad todavía en la cantidad que ganan los hombres y que ganan las mujeres. ¿Por qué? Porque esto de los labores de cuidado tiene peso en materia laboral. Como las mujeres realizan labores de cuidado, muchas veces a puestos gerenciales no se les eleva, a puestos directivos no se les eleva. Simplemente decirlo. Hay las 500 grandes empresas de México, solamente el 7% está encabezado por mujeres. Entonces, de pronto creemos que todo está hecho. Volteamos a ver el sector rural. ¿Cuántas mujeres tienen sus títulos de propiedad en mano? Más del 92% de la propiedad de la tierra sigue estando en manos de varones. Si nosotros volteamos y vemos, no solamente en México, sino en el mundo, de las 500 grandes empresas del mundo, solo el 5% la encabezan mujeres. Entonces, sobre todo en el sector privado, en el sector productivo, en la economía, ocupamos empoderar más a las mujeres. ¿Por qué no se ha avanzado en eso en los últimos gobiernos, incluyendo el actual? ¿Por qué seguimos en esos puntos que menciona? Porque siglos de desigualdad, Víctor, no los vamos a erradicar en cinco años. Obviamente que se ha caminado como nunca se había caminado en el país, pero todavía precisamente por eso necesitamos que llegue una mujer, una mujer que tenga un compromiso con la causa de las mujeres. Y ahí también ponemos sobre la mesa los logros que Claudia Sheinbaum tuvo en la Ciudad de México. Ella ha demostrado con hechos que realmente impulsa la agenda de las mujeres. Mucho se ha hablado, por ejemplo, en el tema de seguridad. Y en la Ciudad de México se logra abatir el tema del feminicidio y la inseguridad para las mujeres, no solamente construyendo vías seguras para las mujeres, porque a veces de pronto no pensamos en el riesgo que tiene una mujer cuando transita, sale a las 5 de la mañana, tiene que trabajar, va, camina a veces hasta un kilómetro para ir a tomar su camión. Y si no tenemos las vías seguras, en la Ciudad de México se construyeron más de 700 kilómetros de vías seguras, espacios seguros para las mujeres. Se creó la Fiscalía Especializada para las Mujeres. Entonces, ¿por qué usted ahorita preguntaba por qué todos esos temas siguen siendo pendientes? Si elevamos a rango constitucional, que nadie lo está proponiendo más que Claudia, la igualdad sustantiva, vamos a hacer que no solamente el sector público, sino el sector privado, se comprometa con la agenda de igualdad. Tendría que ser obligatorio, de un derecho constitucional. Tendría que ser obligatorio. Dos preguntas finales. Este organismo que se creó a nivel nacional, que usted representa en Sinaloa, plantea que debe ser, esto puede mejorar mucho más si llega una mujer a la presidencia de la República. Una mujer comprometida con la causa de las mujeres. Porque ahorita hay dos mujeres. Sí, totalmente. En la disputa de la presidencia. Una de las dos será presidenta. Yo creo que va a ser Claudia, sin duda. Sí, no lo sabemos. Ya veremos qué dicen los ciudadanos. Pero una de las dos será presidenta. Casi imposible que el candidato varón pueda... Sin restarle... No se le restan méritos, pero digo, con un 4% ya a esas alturas, la contiendes entre mujeres. O sea, ya el 2 de junio, vamos... El 3 de junio amaneceremos ya con una mujer electa en la presidencia, histórico para el país. ¿Cualquiera de las dos puede garantizar todo esto? No. ¿No? No, definitivamente no. ¿Tiene que ser una mujer de izquierda? Tiene que ser una mujer de izquierda. Porque veamos cuál es la apuesta muchas veces de la derecha. ¿Dónde se invisibilizó? En aquella idea de una familia, de alguna manera, donde la mujer era invisibilizada, donde realizaba fundamentalmente las labores de cuidado, no esa mujer fortalecida, empoderada, autónoma. Esa no es agenda de la derecha. Yo tengo... Usted sabe, tengo toda una trayectoria de activismo y he visto, no solamente en México, sino en el mundo, que el feminismo es una causa de la izquierda. Pero digamos, ¿no viene usted a decirnos esto aquí, a decirle esto a la audiencia, porque está en la izquierda y está apoyando a Claudia Schimbo? No, sí, estoy en la izquierda porque soy feminista. O sea, en realidad, porque incluso el feminismo, por necesidad lo abracé. Yo tuve que luchar por mi autonomía, porque venía de una mujer dependiente, sin las herramientas suficientes para salir adelante. No, no vengo a decir eso, porque incluso si abrazo la izquierda es porque vi, precisamente, que ahí es donde se podía fortalecer la causa de las mujeres. No le quito méritos a Xochitl. Yo creo que, pues, es una mujer que se ha preparado y que está empoderada. Pero la causa de las mujeres, el feminismo. Y ahí yo volteo a ver también a todas esas jóvenes que ahorita están dudando hacia dónde dar mi voto. Hemos visto cómo nutren estas jóvenes las marchas del 8 de marzo. Yo volteo y les digo a ellas, hay que tener un voto razonado. ¿Este mensaje es para los feministas? Es para las mujeres y es para la sociedad. ¿Activistas de derechos de las mujeres? Y además hay que decir, empoderándose las mujeres, ganamos todas. Ganamos todas porque si las mujeres tienen esa empatía históricamente, incluso han tenido un desempeño con mayor honestidad, yo creo que gana la sociedad, no solamente las mujeres. Eso es. Y finalmente, ¿qué van a hacer a través de este organismo? Estamos haciendo activismo, estamos buscando un voto razonado, porque no solamente hay que buscar el voto por la marca, hay que dar las razones de por qué hay que apoyar a Claudia Sheinbaum, hay que dar las razones de por qué tiene un gran significado que llegue una mujer por primera ocasión a la presidencia y con esto decimos, en Norteamérica, México se colocará a la vanguardia y creo que sobre todo buscar que las mujeres que lleguen tengan empatía con el resto de las mujeres. No se trata solamente de darle poder a las mujeres, sino también de mostrar que como mujeres se puede hacer la política de manera diferente. Y se puede conducir un país. Y se puede conducir un país con mejores resultados. Eso es. Muy bien, pues ahí estaremos atentos a las actividades de este organismo que se llama... Por ella y por todas. Por ella y por todas que apoya a Claudia Sheinbaum. Así es. Y Tere Guerra representa en Sinaloa esta organización. Muchas gracias por estar aquí, Tere. Al contrario, buen día y gusto saludar a usted y a la audiencia. Gracias, buen día. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro.